Todos cuentan que ella es mala, que se burla de mi amor Es un ángel esa chica, es un ángel de bondad Y yo quisiera entre sus brazos estar y poderla siempre, siempre amar Son sus ojos muy bonitos, tiene cara de misión Esa chica es un ángel que va repartiendo su amor Ella es todo lo que desea, es la dueña de mi amor Ella es una muñequita, esas que se exhiben en alguna parada No me importa que sea mala, que no tenga corazón Y si acaso ella no hiciera que sí, que le entregaré amor Ella es todo lo que desea, es la dueña de mi amor Ella es una muñequita, esas que se exhiben en alguna parada No me importa que sea mala, que no tenga corazón Y si acaso ella no hiciera que sí, que le entregaré amor No me importa que sea mala, que no tenga corazón No me importa que sea mala, que no tenga corazón No me importa que sea mala, que no tenga corazón